¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma EducaCNDH te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo. Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados. Inscríbete a educacndh.org.mx ¿Qué esperas? CNDH. Defendemos al pueblo. Resultado por la надista attributed требó al pueblo sujeitora. Querida,descd?